Estos subes y bajas permiten que la gente de ambos lados de la frontera, entre México y Estados Unidos, puedan jugar juntos. Fueron construidos por la pareja de arquitectos Ronald Rael y Virginia Sanfratelos, en el área de Anapra, una de las colonias más pobres al oeste de Ciudad Juárez, y Soundland Park, en Nuevo México. ¡Gracias!